Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy en este video veremos un ejemplo de sumatoria por rango de fechas utilizando la nueva función Lambda. Esto nos va a permitir personalizar de manera automática la sumatoria de una fecha inicial hasta una fecha final. Aprende de esta manera a crear funciones con Lambda de manera sencilla. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, comparte y apóyame con un like. Mi nombre es Eric Ávila. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo este nuevo tutorial. Vamos a realizar un ejemplo de sumatoria de rango por fechas utilizando la función Lambda. En un video pasado ya les expliqué cómo hacer una sumatoria. Tenemos aquí lo que es una lista de fechas con importes, tanto negativos o positivos. y yo coloco, por decir, fecha del 1 de enero del 22 hasta el 2 de marzo del 22. Vean, lo que está sombreado es la sumatoria que me representa 283. Pero esto lo hicimos con la función sumar sí conjunto. Aquí les dejo en la descripción para que vayan a ver ese video y cómo hacerlo con la función sumar sí conjunto. Ahora, el reto va a ser una función personalizada utilizando la función Lambda. Para esto vamos a utilizar parámetros, un cálculo que va a ser la función sumar sí conjunto y lo vamos a guardar dentro del administrador de nombres. Bueno, vamos a empezar este ejemplo con la función Lambda. En el caso de esta función necesitamos parámetros y de acuerdo a la página de Microsoft donde nos dice cuáles son la definición de Lambda, nos muestra que necesitamos en este caso parámetros para poder colocarlos dentro de un cálculo. Este cálculo puede ser alguna de las funciones ya establecidas dentro de Excel o cálculos aritméticos, donde tomamos esos parámetros y los definimos a través de las funciones para que nos retorne un valor. Vamos a verlo de manera sencilla en este ejemplo. Bueno, tenemos en este caso que tener parámetros. ¿Qué vamos a hacer? Como quiero hacer una función que me sume rango de fechas, necesito cuatro parámetros. Aquí ya les coloqué del lado izquierdo los cuatro parámetros que necesito para crear esta función personalizada. La primera de ellas es necesito saber una fecha inicial. Como sumar sí conjunto, tenemos que es la fecha desde. Este sería nuestro primer parámetro. El segundo parámetro es la fecha final. Entonces, desde dónde hasta dónde termina la fecha serían nuestros dos parámetros. Y el tercer parámetro sería el rango evaluar. El rango evaluar va a ser la columna de las fechas. Y el cuarto parámetro va a ser el rango de la suma. Esos van a ser nuestros cuatro parámetros. Y para poderlos definir dentro de una función lambda, vamos a crear letras que nos van a permitir identificar de manera más rápida. En el caso de fecha inicial, vamos a colocarle una F y una I. Este va a ser nuestro parámetro y que lo vamos a identificar con la F y la I. Una fecha final, vamos a ponerle doble F. Fecha final. El rango evaluar. Vamos a poner rango EVA. Hay que colocar todo junto. Y el siguiente va a ser rango sum. Estos van a ser nuestros cuatro parámetros. Ahora sí, tenemos los parámetros. Necesitamos un cálculo. ¿Y cómo podemos hacer un cálculo? Pues fácil, vamos a utilizar la función sumar sí conjunto. Tenemos los parámetros, tenemos la función. En este caso va a ser el cálculo. Vamos a empezar a hacer la función. Vamos a abrir nuestra función lambda. Vamos a abrir el signo igual. Colocamos lambda. Recuerden que esta función es a partir de Office 365 y que la pueden empezar a practicar en su Excel. Bueno, abrimos la función lambda, abrimos paréntesis y nos pide los parámetros que vamos a empezar a tener para armar nuestra función personalizada. Vamos a colocar los cuatro parámetros que pusimos. La fecha inicial que lo representamos con la F y. Fecha final con FF coma. El rango EVA coma. Y el rango sum. Esos van a ser nuestros parámetros. Ahora, tenemos que agregar, en este caso, la función sumar sí conjunto. Y vamos a colocar sumar sí conjunto. Y nos pide colocar los argumentos dentro de esta función. Como ya tenemos creados los parámetros a través de las letras que definimos, vamos a colocarlos dentro de esta función. En este caso, tenemos sumar sí conjunto. Nos está pidiendo el rango de la suma. Y el rango de la suma lo podemos identificar con el parámetro que colocamos y que Excel, de manera automática, nos está detectando. Que en este caso vamos a colocar rango suma coma. Segundo argumento, el rango de los criterios. Que en este caso, va a ser el rango que le colocamos rango EVA coma. Tercer argumento, el criterio. Si vamos a empezar a hacer una sumatoria por rango de fechas, tenemos que colocar entre comillas, mayor o igual, cerramos comillas, abrimos signo de ampersand, mayor o igual a la, vamos a colocar a la FI coma. Ese es nuestro rango de criterios número 1. Vamos a los argumentos ahora de la fecha final. Vamos al rango de criterios número 2. Y volvemos a colocar el rango EVA coma. Nos está pidiendo el criterio número 2. Si ya colocamos mayor o igual, ahora vamos a colocar, abrimos comillas y colocamos la siguiente condición. Menor o igual, cerramos comillas, abrimos signo de ampersand y colocamos. Los parámetros F, F, que es la fecha final. Cerramos paréntesis y damos enter. Falto otro paréntesis. Nada más lo volvemos a poner. Y vean. Tenemos colocado lambda con los parámetros que creamos. Y con la función sustituyendo cada argumento con cada parámetro que establecimos. Ok. Entonces, ahora, en la función lambda nos pide colocar esos parámetros por fuera. Ahora, entonces, vamos a colocar, abrimos otro paréntesis. Y en este paréntesis tenemos que colocar el valor de cada uno de esos parámetros que acabamos de definir. Y como le dimos ese mismo orden de la fecha inicial, fecha final, rango de evaluar y rango de suma, tenemos que colocar ese mismo orden. Entonces, al momento de abrir este paréntesis, vamos a colocar la primera fecha inicial. En este caso, si yo coloqué la fecha inicial, que es la F3, donde tenemos el rango de la fecha desde coma, el segundo parámetro es la fecha final, vamos a colocar la F4, coma. Nuestro tercer parámetro es el rango de evaluar. Entonces, seleccionamos todo el rango de la fecha que vamos a evaluar, coma. Y por último, el tercer parámetro, que es el rango de la suma. Ahora, seleccionamos de la misma manera todo el rango, cerramos paréntesis y damos Enter. Vean que me está dando los 283, que es la misma que con la función sumarse y conjunto 283. Esto es crear una función personalizada con Lambda. Ahora, vamos a guardarla dentro del libro de Excel, para que al momento de estar guardada, nos pueda definir de manera automática esta función dentro de cualquier hoja que estemos dentro de este libro, o copiar este libro y empezar a hacer uno nuevo, pero que ya tiene instalada, por decir, dentro de nuestras hojas de cálculo, esta función. Ya tenemos los parámetros, el cálculo, y vamos a comprobar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar toda la función Lambda sin la selección de las referencias. Lo copiamos con Control-C, vamos a abrir el administrador de nombres, y aquí vamos a colocar un nuevo nombre. Aquí vamos a ponerle el nombre de esta función que acabamos de hacer personalizada. Vamos a colocar Zoom, el nombre que ustedes consideren, guión, rangos, fechas. Así lo vamos a colocar. Va a estar en el libro. Y donde se refiere aquí, vamos a pegar, Control-V, esa función que acabamos de crear. Vamos a aceptar. Y aquí está la función. La función se queda guardada dentro del administrador de nombres y cerramos. Vamos a comprobar. Entonces, ya no tengo que usar la función SumarSí Conjunto. Simplemente lo que hago es sumar Sum, rango fechas, y vean, ya me aparecen los parámetros que yo definí. Y me dice, ¿cuál es la fecha inicial? La fecha inicial es fecha desde, coma. Fecha final, segundo argumento, coma. Tercer argumento, rango a evaluar, que va a ser todo el listado de las fechas, coma. El rango de la soma. Vean, 283, que es la misma que me da la somatoria con SumarSí Conjunto. Y con Lambda personalicé una función de sumar rango fechas y me da el mismo resultado. Ya sea que utilicen de manera calculada directamente Lambda o que la guarden directamente en el administrador de nombres y que quede definido dentro de su libro de Excel como una función personalizada. Espero que les haya gustado esta función Lambda y que vean que de manera sencilla podemos empezar a personalizar nuestras funciones. Déjenme en los comentarios que les pareció esta nueva función. De mi parte sería todo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.